Y ya estamos comunicados con Julio De Vido, el ex arquitecto ex ministro de planificación federal, y le damos la bienvenida a Olivier Reursén, Nora Leguizamón, Mariens Monzón, aquí en Aligar Mi Amor, bienvenido, muy buen día, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, Julio, muchísimas gracias por atendernos, teníamos mucho interés en hablar contigo. Primero preguntarte, desde lo humano, ¿cómo estás? Sabemos que esta semana has tenido otra condena de este sistema perverso que se ha instituido en la Argentina en los últimos años, una condena que también abarca al ex secretario de transporte, Ricardo Jaime. Y bueno, queríamos saber, primero, desde lo humano, ¿cómo estás? ¿Cómo has tomado la noticia? Y luego hablar un poco del sentido de esta situación. No, mirá, lo humano está imperfecto. estaba bien también con el estado de la cárcel. Lo que sucede, lo que molesta es esta permanente arbitrariedad y que se quiera que haga que yo todavía no tengo ninguna condena. Son veredictos que no tienen sentencia firme, cuando la tengan serán condenas, pero no me desvela. Lo que me desvela es este esquema de lo que decía dice, ¿no? Que hoy vienen por uno y mañana van a ir por todos. Eso es lo que no se da cuenta la clase política que es la que está verdaderamente perseguida en esta etapa. y además con una impunidad manifiesta. Esta impunidad y estos fallos arbitrarios, estos vehículos arbitrarios, para ser más precisos, son producto de la absoluta falta de presencia de los otros dos poderes en el control de la administración de justicia. Porque en una república un poder no lo da el otro y todos entre sí. Lamentablemente ese control republicano de la Argentina desapareció y te diría que la fecha a eliminar no por autorreferenciarme es en el momento en que fueron quitados mi suelo en la Cámara de Diputados y se hubieran sido indagados. O sea, me condenó el señor de la Cámara antes que la justicia hay preso, digamos. Pero, bueno, tiempo con la doctora Mirurso y que nos fue revisada y demás. Todo lo demás es anecdótico. La causa esta es que firmé un convenio con la ministra de Desarrollo de la Estructura de España que se llamaba Álvarez en aquel momento y como un convenio país-país en el marco de una política de rehabilitación de los talleres corrobiales y de incorporación de ferrocarriles usados que eran mejores que las que teníamos acá. Claro. Ahora, cuando vinieron acá esos ferrocarriles por distintos motivos se fue calculando la política, la situación económica mejoró, se empezó a ver la posibilidad de traer formaciones de China que finalmente pudo lograr el ministro Randazzo que nosotros también lo habíamos empezado pero nunca habíamos abandonado el objetivo que se reparara en talleres ferroviarios argentinos los ferrocarriles que vinieron. No fue responsabilidad mía y te diría que tampoco de Jaime, nosotros no éramos ni los que lo pintábamos ni los que lo mantenían, había una Comisión Nacional de Regulación de Transporte que nunca fue molestada, en fin, todo apuntado, fíjate que en el juicio en donde está todo el edicto contrario había cuatro causas yo de la cual tenía una sola que era esta por haber firmado protocolizado un convenio que habían firmado las autoridades políticas correspondientes el secretario de transporte argentino y el español. Julio, en eso lamentablemente fíjate que las otras dos causas una es la idea no cargas donde de alguna manera podía haber estado imputado Franco Macri que si hubiera estado fallecido las empresas continúan quedaron sobreseguidas bueno, fue una sesión de vehículos que se había hecho de un área a otra del ministerio a la seguridad de transporte que fue una estupidez que también quedó sobreseguida y bueno, tuvo un previsto contrario y fue Jaime con el tema de su patrimonio que yo no tenía no estaba inculpado no estaba imputado y esto de los coroquerines uno de los argumentos de la fiscal Baigún que fue la que imputó que impotencia justicia legítima no sé si ahora o en algún momento pero son esos miembros de la justicia que se dispasa en el progresista como el fiscal Delgado que fue el que instruyó la instancia de instrucción donde él decía que desde el punto de vista holístico es decir de la generalidad yo debería ser imputado impulpable o sea, sin ninguna prueba y bueno, después de esta asistimos a situaciones vía del Zoom producto de la pandemia de que no podía salir en pantalla porque estaba de juzga que se tapaba con una toalla un juzgado un tribunal federal que este del cual todos se tenían que haber jubilado antes del juicio algunos estaban jubilados o volvieron de la jubilación para condenarnos claramente puesto a dedo este en los bolilleros del juzgado de PIF pero bueno así estamos creo que no no es lo más relevante ni tampoco me afecta demasiado en lo personal si me afecta porque veo que el país está sufriendo una situación muy adversa producto de la resignación y de la entrega de las potestades y las facultades que tienen los otros dos poderes para controlar a la justicia Julio vos lo decías pero me parece una de las cosas más importantes para hablar digamos coincidiendo con esta declaración que vos haces que tiene que ver con la evidente intencionalidad política da la impresión de que aquí que aparece nuevamente un discurso de intervención del Estado por abajo con todo este problema de la inflación y todo y sin embargo desde las instituciones del sistema lo que hay una decisión es de no permitir hacer política cualquier acción política como sea contratar con otro Estado ferrocarriles o lo que fuere es delito como que el político solo tiene que ser un administrador de lo que hay y no puede tener actitudes claramente eso es en algunos casos por ejemplo hubo una serie de obras que habíamos llevado adelante nosotros que estaban sin terminar que el macrismo abandonó y hoy son muchísimo más chatarra que lo que se nos imputa con los preles porque de hecho una de las formaciones fue habilitada para circular como ferrocarril sanitario en 2020 en la provincia de Buenos Aires así es el año pasado en 2020 claro el año pasado y en ese sentido Julio ¿cómo tomás vos esto que nos contabas que lo escuchaste escuchaste la entrevista que hicimos con con Arispe con Gastón Arispe ¿cómo tomás vos que a nivel continental la cuestión de la persecución política a quienes son o fueron funcionarios la persecución judicial la utilización de la vida judicial para la persecución política está empezando a tener algún rechazo en ámbitos políticos internacionales y que puede reincorporar esto al debate público cosa que buscamos hacer desde este programa y desde nuestra institución desde la Liga por supuesto me parece muy valioso además doblemente valioso por lo solitario de la acción es decir Gastón es un compañerazo que nos visitaba igual que la gente de la Liga sistemáticamente cuando estuvimos detenidos y siempre ha puesto la cara por nosotros y vaya todo mi respeto mi afecto y por supuesto valoro muchísimo lo que la presentación que ha hecho que por lo que tengo entendido ha tenido aprobación en las comisiones o la comisión pertinente en el Pernasur así que no puedo ser imparcial hablando de Gastón porque es mi hermano y mi amigo así que pero estamos bien valoro políticamente como cuadro político que soy como cuadro político que dicen la valentía y la audacia de plantear algo en el marco de la marja absoluta soledad no tiene ningún respaldo de Estado de Política y Estado de Ejecutivo fíjate vos que hay un reclamo de respuesta por nuestra prisión en ese momento de García Sallán que el relator de las Naciones Unidas que no contestó el gobierno de Macri y tampoco este gobierno y tampoco al sector digamos que no que ahora desde la interna cuestiona el gobierno de Alberto Fernández tampoco vi que hubiera demasiada voluntad ni actitud para que se informe del relator fuera respondida El próximo 2 de junio está prevista la fundamentación del fallo de los jueces Julio Panelo Fernando Canero y Ricardo Basílico ¿qué cree que va a ocurrir en este en este tiempo que transcurra Julio? No, no lo sé será otro de los tantos perfectos jurídicos que estamos acostumbrados a ver respecto a nosotros y a las omisiones horrorosas que hay respecto al desastre que fue el gobierno de Macri claramente acá falta en la Argentina faltan 44 mil millones de dólares del préstamo que nos dio el fondo que no se sabe en dónde están realmente y todavía algunos discuten la posibilidad de que estos fondos que se escaparon los que se fueron por la puerta de atrás la puerta giratoria del fondo monetario puedan ser ubicados y cobrados un impuesto una gabela una multa no sé cómo llamar lo que plantea la ley de Estado de París pero que la pose absolutamente Julio una cosita más te quería preguntar estamos hablando con Julio De Vido ex ministro de planificación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner ex diputado nacional y víctima del Lófer y de la persecución judicial preso político al día de hoy todavía con domiciliaria Julio una de las cosas que a mí me ha impresionado viendo tratando de pensar esta nota y viendo las noticias de los últimos días sobre todo con este fallo no condena como bien decía vos es la hazaña de algunos medios donde todo el tiempo es el amigo de Néstor Kirchner digamos es decir y llegué a ver el título de la nación decía pese a no sé qué De Vido sigue libre primero que lamentablemente la situación que vos tenés es de prisión domiciliaria digamos no es una situación de libertad lamentablemente pero lo segundo es digamos es como marcar que vos tenés que estar preso por haber sido funcionario del gobierno de Néstor y Cristina mira yo de esta altura no leo más a la nación no me interesa lo que digan así que no le dé ninguna relevancia política está bien está bien pero no es un tema que me ocupa realmente no pero era a ver cómo esto cómo la ley de medios no haya sido repuesta por el actual gobierno habiendo sido derogada por un decreto eso sí me preocupa más que la ley totalmente gracias Julio te queremos agradecer muchísimo esta participación en nuestro programa toda la solidaridad obviamente este micrófono está permanentemente abierto para vos y para todos los demás compañeros precios políticos que hay muchísimos en la Argentina reiterarlo y bueno y seguramente también podremos hablar en alguna próxima vuelta en algún próximo programa con Maximiliano Rusconi que es quien está llevando adelante tu defensa para seguir denunciando estas situaciones y seguir estando en donde tenemos que estar muchísimas gracias por la comunicación un abrazo grande a todos los compañeros de la liga que fueron una compañía permanente durante mi prisión y en mejor recuerdo del corazón y de la mente también para Graciela Rosenberg que fue la que inició esa gestión así que un abrazo muy grande a todos a todos sin excepción